¡Oh, yes! ¡Sí, señor! ¡Madre mía! ¡Brutalítico! ¡Uy, que me caigo! ¡Mama! Viene un vientazo de aquí atrás, que no os hacéis ni una idea de por allí. Hay un mar de fondo de más de un metro. ¡Me gusta, me gusta! Esto es una de las zonas más lejanas de mi casa, a donde puedo llegar con el car, aquí en la isla. Voy a recordar un buen trecho andando antes de empezar con el día. ¡Hola, crackens! ¡Aquí estamos! ¿Ya te pensabas, eh? Que no iba a decirlo. ¡Sí, claro que sí! ¡De nuevo! ¡Vamos allá! Y como observarás, os llevo las dos, la Full Star, Kjeta, y la Rocky, la Rocky Fines, las dos, la Rocky Fines y la Full Star. Y es que hoy vamos a hacer Rock Rock, Rock Fishing, y Spinning Ligero, y Harrow Fishing también, con la Full Star. Y es que tengo todos los señuelitos nuevos que me mandó el colgado de mi socio, Albert. ¡Estás loco, Albert! ¡Me vas a arruinar! Bueno, y a ti también, si es que la tienda es tuya, más que mía. Voy a probar todos los señuelitos nuevos que me envió, y eso, vamos a ver si pescamos algún sarguete, lubina, dentón, yo qué sé. Este sitio a veces me ha dado alguna cosilla, hay algún vídeo en el canal de aquí. Si lo encuentro y me acuerdo, te lo dejaré enlazado. Tengo ganas, tengo ganas. Fijaos en la espuma, el color del agua blanco. Más para allá, llegaré a una zona donde hay como una cala bastante larga, que ahora os la enseño. De hecho, ¡ah! Ya me acuerdo un vídeo en el que vine aquí, en un 24 horas fue. Sí, en un 24 horas estuve pescando aquí. Me acuerdo, o sea, que un calamar que era una bestia de kilo y pico. Te lo voy a dejar enlazado ese vídeo. Voy a ir por allí, empezaré de hecho por allí, y a ver si tenemos suerte, ¿no? Iré recorriendo, voy a pagar una pateada hoy que voy a morir, ya veréis. Pero mola, mola, me gustan mucho estas aventuras y estos sitios que no conozco tanto, intentar descubrir, intentar pescar. Encima ahora tengo un montón de señuelitos nuevos que probar, de rock y de spinning ligerito, que joder, anda que no hay ganas de mojarlo. Ya ves, luego a lo mejor solo se quedan mojados y ya está. Pero bueno, ¿qué sabe? En fin, vamos para allá. ¡Oh, yes! ¡Vamos! ¡Guau! Mirad lo que se viene por ahí. Es que guapo, tío. Aquí en la punta, donde dices 24 horas, todo esto lo hice a Rocky Spinning aquel día. Y hoy vamos a ir allí abajo, que hay como un islote. Vamos a probar por allí. Al islote no podré subirme, pero bueno. Mira qué calita se ha ido por aquí. Qué guapo, tío. ¡Guau! ¡Cómo mola! ¡Qué guapo! Ya ves. Paraíso, dicen en el trópico. ¡Dala, hombre! Mallorca sí que es un puto paraíso. Cuidado. Tema playa y zonas así. Porque lo que se pesca. Hoy tranquilamente me puedo comer un rosco. Es muy probable. Pero bueno, el sitio, desde luego, mola mucho, tío. Pescar en zonas así es espectacular. Es que solo esto ya merece la pena. Bueno, no me enredo más. Voy a ir, como he dicho, allí abajo, ¿vale? Allí al fondo. A ver si allí... Ahí empezaré, ¿eh? Así que voy a seguir andando, que aún me quedan 10 minutos buenas. ¡Hala! Eso no es un paraíso. Mira qué color que tiene el agua. Y eso que hoy... ¡Cómo mola, tío! Y eso que hoy el día hay viento, hay mar de fondo, y el agua está un poco turbia. Y aún y así, fíjate, tío, qué rincón. Mira, ¿eh? Cómo se ve lo blanco, cómo se marcan los negros de los trozos de roca y posidonia. Es increíble, tío. Esta playa es bellísima, tío. Me encanta, me encanta. Mira, mira qué agua, tío. ¿Tenemos que venir a hacer una jornadita de surcasting o qué por aquí potente? Yo creo que sí. Me calando aquí con gusanito podría ser guay. Metiendo alguna tita, quizá alguna dorada. ¡Jo! Ya veis, el viento viene de allí. Ahora lo estaréis oyendo. Así que vamos a ver. Aquí lo tengo de espaldas. Este islote es una zona bastante interesante. Probaremos por todo esto de aquí también, por este perfil. Lanzando hacia el islote, por aquí, lanzando hacia costa. Un poquito agua, así que habrá que tener cuidadito. Luego en esta parte de un poco más de profundidad, vamos a ver. Probaremos un poquito de todo. No me enredo mucho más. Voy a montar y empezamos. Oh, sí, ese katanita, ¿eh? El hilo 008, trenzado, Cinetic, Brutalityken, Rocky Fines y el nuevo Ryuki. Hoy estamos de estrenos. ¡Uh! Aquí el bebé, ¿eh? ¿Qué pasa, bebé? Shimano Suare BB tamaño 2000. El katana es un 1000. Ahí lo pone, ¿eh? 2000. Y el katana tiene que poner el 1000 por aquí. Bueno, pues lo digo yo. Es un 1000. Hacen, míralo. Ahí lo pone. El Shimano, el Suare tiene un trenzado del 0-10. Kairiki, Shimano también. Shimano Kairiki. Le he metido el Jig Paranormal. Este Jig que es brutalítico. O sea, 7 gramos. ¡Bah! Como pesca este Jig, tío. Si no has visto, te dejaré enlazado un vídeo donde saqué un chorro pobladas con él el otro día. En un sitio donde está explotadísimo, ¿eh? Que hasta me aplaudía. La gente pone Jig. Me flipaba. Pero primero voy a empezar con el Ryuki. Sí, me apetece probar el Ryuki primero. Así que vamos a acercarnos al borde y a probar. ¡Ole! Bueno, pues vamos a hacer los primeros lances con este señuelito. El Speedhead Ryuki 50S. Este colorcito que me fascina. Vamos a regular un poquito más el recarrete. He metido en el katana un 0-22 debajo para rockfishing. En Cinetic también, el Mimetic. Brutal este hilo. Me está funcionando increíble. Y en la Full Stars, que la tengo por allí, en el suelo tirada. ¡Castigada allí! Le he metido un 0-24. ¡Wow! Sube el mar, ¿eh? En fin, vamos a empezar un poquito con esto. Lo voy a poner durillo, ¿no? Muy flojo. Que si hay picada, quiero que clave. Voy a pegar algunos lances. Este señuelo pesa apenas 5 gramos. Menos, 4,5. A ver, que ha salido el tiro un poquito torcido. Ahí está. Voy a ponerme un poco más. Pues voy a probar después de un rato con el Ryuki. Ahora voy a probar con el Yurameki. ¡Eh! ¡Qué colorcito! A ver si a este le pican. Esto creo que es un paseante. No me equivoco. De media agua de suspendido. O Shinki. En fin, vamos a probarlo. Pesa 6 gramos. Y se lanza la hostia. Y eso que tengo el viento de lado, ¿eh? Vamos a ver, dando así caña, a ver. A ver si algo lo coge, oye. De momento nada. A ver, que lo vea yo venir. Vale. Ok. Vale, vale, vale. Ya lo pillo, ya lo pillo. A ver, a ver. A ver si algo lo quisiera. Bueno, después de probar con el Yurameki, ahora vamos a probar con el Jig Para. Jig Para normal. 7 gramos. Y la Full Start. Vale. ¿Cómo se lanza esto? Madre mía. Probar un poquito con el Jig. Y nos cambiaremos de zona. Si veo que no hay resultado, me moveré. Vale. Vamos, que alguien diga hola. Nadie quiere decir hola. Bueno, de momento poca cosa. Voy a probar ahora el Jig este microscópico de McBite. Míralo, que chiquitillo. Joder. Ya ves. Qué pasada, tío. Vamos a probarlo. A ver qué le dicen. Hola, Rocky. Ideal. A ver cómo baja esto. Hola. Hola. Vale, vale. Lo manejo así. Pim, pam, pim, pam. Sí, vamos a ver si hay suerte. Ok. Vamos allá. Bueno, se lanza, ¿eh? No es tontería lo que se lanza esto. Joder. Tres gramos menos. Pesa dos con algo, creo. ¿No? Dos con algo, dos con ocho, creo, que pesaba. A ver si algo lo coge. Estaría guay. Tiene que picar alguna cosita. Vamos a ver. De momento el día paradito, ¿eh? Paradito, paradito el día. Sí. No dicen ni más. Está en la noche. Está en el día. Está en la noche. Está en la noche. Está en la noche. Está en la noche. Están aquí. La ciudad de Bogotá ¡Picada! ¡Picada! Hostia, una picadita, no se ha clavado, normal con esos anzuelillos, la primera picadita y llevo varias horas liado ya, joder, madre mía, mira que microanzuelos, normal que no se haya clavado, ya ves. Vamos, vamos, primer té del día y de este señuelo, un sarguito, sí señor, micro sarguito, pero bueno, es que es un micro jig, estás a rimar mucho guapo, ya ves. Me hace ilusión, oye, primer té de este micro jig, rock fishing, adiós majete, ole, vamos. Ah, se ha escapado, casi, 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 se ha escapado. Vaya digita, eh, muy parado, muy parado. Nada, eh, un sarguito, un par de picaditas al micro jig este, pequeñín. Y ahora voy a probar un black minnow, 6 gramos, talla, este era de 6 centímetros, 5, no recuerdo, talla 1, el cuerpo. Y nada, vamos a probar un poquito, a ver si arrancamos algún sarguete. Ahora me estoy desplazando y voy probando. Es lo que hay gente, es difícil, eh, últimamente estaba cogiendo buenos sarguetes y buenas cosas, pero en realidad es muy difícil en la isla hacer eso. Ah, es lo que hay. Estoy disfrutando del paraje, eso sí. Me gusta mucho la zona, pero no me está dando peces. Muy mal, muy mal. Ahora, vamos a darle un poco al blackie. Blackie, también arco, guapo. Los primeros intentos con el black. Joder, cómo se lanza. Paséis el 6 gramos, no veas. Haremos que baje un poco. Y a moverlo. A ver si hay suerte y hay algún sargaco. O lubinote en este oleaje. Ay, de verdad, hoy, qué difícil está siendo, eh. Nada, eh. No sabéis la de horas que llevo probando con diferentes tipos de señuelos, de todo. Nada, eh. Millis, mi... Nada, nada, este, nada. En fin. Así es el asunto. Oh, picadita. Ha concretado, eh. Sí, sí, sí. Vaya que si me ha hecho una picadita. ¡Lástima! Lástima. Vamos. Oh, qué picada, tío. Buah. Había notado un toque y no estaba seguro, pero... Ostras. Eso sí que ha sido otra picada, eh. Buah, qué picada. No me digas que... Cabrón. Que esto es un black. Me cago en la... Hijo de perra, tío. Mira. Había picado una vez, mira. La primera seguramente me ha cortado la cola y la segunda casi coge el anzuelo. Me cago en la hostia, tío. Ah, qué picada. Vaya. Se me han comido la cola. Ah, qué bonito. Precioso. Ahora estaba probando con la cabecita de 3,5 de Koi. Tipo así, darting. Y los nuevos sueñitos estos que me envió Albert. Con olor. Y el resultado. He perdido otra cola. ¡Sotin! ¡Picada! ¡Hostias! Buah, me ha picado. ¿Pero esto qué es? Me ha picado en caída. ¡Vamos! 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 ¡Hostias! ¡Espera, espera! Madre mía, qué matada hoy para poder sacar una buena variada. Eso sí, ¿eh? A ver, un agua. Agua. Agua, por favor. ¡Vamos, Kraken! Sí, señor. Cómo ha cogido el Blackie, ¿eh? ¡Hostias! ¡Uh! Vaya variada más guapa. Esa pico fino ahí. Me flipa que haya pico fino en este oleaje, sinceramente. Es brutal. Brutalítica. ¿Qué tal? Ahí, ahí. Hostia, está guapa, ¿eh? Me la podría quedar, la verdad. ¡Vaya, vaya! Por ser el único pez que se ha dignado a salir a verme, te voy a dar suelta, amiga. Lo que no sé es cómo va a ser la suelta, porque con este oleaje, mira esto, tío. Ahí te vas. Bueno. Me imagino que se ha ido, porque ya no la veo. Mira, no está. ¡Lo he conseguido! Al atardecer ya. In extremis. O sea, terrible, tío. ¡Fua! ¡Joder, macho! ¡Vaya día, colega! ¡Vaya día! Al final, con este Black Minnow he probado otro color, ¿vale? ¿De dónde está? Aquí. De Blacky. Aquí está. ¿Eh? Que me lo ha dejado guapo, ¿sabes? ¡Buf! Reventado. Bueno. No sirve todavía, ¿eh? Mira. ¡Olé, eh! ¡Joder, macho! Pues he lanzado. Y se ve que andaba por el perfil, porque había tirado así, paralelo, cerca. Y si es que de todas maneras, hoy no, 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 nada, tío. No, lejos, cerca, no picaban. Eh, bueno. ¡Joder! ¡Joder! Al menos esa, pico fino. Ya no he hecho... Bueno, un cero no había hecho, porque ya había sacado un sarguito así, pero... Coño, esa ya mereció la pena. ¿Eh? Menos mal. Mira que hay un hombrico también pescando. No sé con qué pesca, pero no se mueve. Bueno, voy a probar un par de lances más y me voy a marchar ya, ¿eh? Madre mía, tío. Vaya dista. ¡Uh! Bueno. Pues... Después de un rato de probar con la Rocky también... Vamos a finalizar aquí. Ah, estaba probando con los reins estos. ¡Ay! ¡Qué edita hoy! Madre mía. ¡Ugh! Dejarme que me siente. ¡Vaya día, eh! ¡Qué difícil, tío! Hoy ha sido muy complicado pescar algo. ¡Joder! Pero bueno, al final lo hemos conseguido. El clave parece ser este. Me ha encrujido un cuerpo kaki. Y bueno, con este he sacado lápico fino. He enrocado una vez. Una vez en todo el día. No he perdido nada. Bien, bien, bien. El balance... Bueno, a pesar que en capturas ha sido pobre. He disfrutado del ambiente. Me he pegado un buen palizón de andar. ¡Uff! Ha recorrido zona la hostia. El día estaba un poquito complicado. Mira, se ve cabrera. Ahora la calima se ha disipado un poco y se ve caos. Y no, eso. Un poquito de rock rock y hard rock fishing. Sí, rock fishing bueno. O spinning ligero. Llámalo como quieras. Ha sido un día muy complicado, ¿eh? Ostras, creía que me iba con un terapio a casa. Pero me ha gustado mucho el micro jig este. A ver si lo encuentro. Porque habrá telita para encontrarlo. No he todavía metido las cosas dentro de la cajita de Cineti que me mandó Albert. Soy bastante desastre para estas cosas en lo que hay. Bueno, ha salido. Este jig es el que ha cogido el sarguito primero. Chiquitín. Y con el black ha salido otro. Lo que acabo de decir, que me repito llamar a una persiana. Total, gente, que me voy ya. Que ya está bien. Que hoy es día sí o sí. ¿Qué queréis? Si es que es lo que hay. Está difícil invierno. Intento buscar. Aquí, por ejemplo, se cogen dentones a veces. Es buena zona también de palometón. Serviola cuando hay, pero ahora no hay. Y con este día menos todavía. Y por aquí. Estarán por ahí en medio. Lubina. Lubina el día era propicio. Interesante. No estaban. Y muchos señuelos que he probado y que no habéis visto. ¿Vale? Pues que si no, si no, se hace esto eterno. Dame un buen like. Me lo he conseguido ganar este like. Ha sido complicado, pero la pieza finality. Esa pedazo de picocino guapa lo merece. Suscríbete si no lo has hecho aún. Ah, por cierto. Ahora tenemos de oferta a un 10% de descuento. Las sudaderas y camisetas del Merchant. Y con el código Kraken se hace un 5%. Ahora ya no es un 10% como antes. Ah, no lo habéis aprovechado. Lo dije que cambiaría. Ahora es un 5% código Kraken. Ah, ya volverá al 10% en algún momento. O otro día a lo mejor. Ah, quién sabe. Se irán haciendo cositas. Esto es así. Al final tenemos que ir moviendo la cosa. Porque si no, perdemos dinero y no se mueve nada. Y hay que vender para reponer, para tal, etc. Está prevista sacar... Se prevé sacar uno o dos modelos nuevos de camiseta o sudadera o de gorra o algo. Pero necesitamos presupuesto. Para eso tenéis que comprar las sudaderas y camisetas que hay ahora. En fin, no me enredo más que ya basta de spam. Nos vemos pronto, Kraken. Chao.